Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna anunció sus primeras bajas. En Santos Laguna continúan los cambios de cara al torneo clausura 2025. La escuadra de Torreón anunció sus primeras bajas mediante un comunicado, agradeciendo a los defensas Hugo Isaac Rodríguez y Vladimir Loroña, quienes no formarán parte del nuevo proyecto encabezado por el técnico Fernando Ortiz. Rodríguez llegó al equipo de los Guerreros para el torneo clausura 2019 y disputó 12 temporadas con la institución lagunera. Estuvo cerca de conseguir el título en el Guardianes 2021, campaña en la que Santos cayó en la final ante Cruz Azul. Por su parte, Loroña, quien estaba a préstamo con el club de Torreón, tuvo poca actividad durante los torneos clausura y apertura, debido a lesiones y a que no logró ganarse la confianza del entrenador Ignacio Ombres. Con esas razones se decidió no prolongar el préstamo ni adquirir su carta. Con estos movimientos, la nueva etapa de Santos Laguna ha comenzado. Se espera el anuncio de incorporaciones una vez que esté lista la planeación de la estratega Fernando Ortiz y del presidente Alejandro Irraragorri. Luego de quedar en el último lugar de la tabla general, la directiva de Santos Laguna trabajó a marchas forzadas para dejarle un plantel competitivo a Fernando Ortiz para el clausura 2025. Por ello no se tentó el corazón de darle las gracias a un par de futbolistas que ya no entran en planes del cuadro lagunero y del Tano. Por otro lado, el Tano Ortiz llega a Torreón como nuevo director técnico del Santos. La noche de este miércoles, Fernando Tano Ortiz regresó a la comarca lagunera para asumir el mando como director técnico de Santos Laguna. Con una historia marcada por éxitos en la institución, el argentino afirmó sentirse como en casa y destacó su felicidad por este nuevo desafío. Arribó al aeropuerto Francisco Sarabia cerca de las 22 horas y donde fue recibido por personal del club y algunos aficionados que aprovecharon para tomarse fotos y recibir autógrafos. Vestido con una sudadera en tonos negro y blanco, Ortiz mostró su característico carisma al compartir sus primeras impresiones. Vuelvo a casa, un lugar que me ha tratado bien, la comarca y estoy feliz, expresó el estratega al ser abordado por los medios. Ortiz, este, asume el nuevo reto con entusiasmo, consciente de las expectativas que genera su regreso. Durante su breve declaración, enfatizó la importancia de plasmar su pasión y trabajó en la cancha junto a su cuerpo técnico y los jugadores. Es lo que me gusta, lo que me apasiona, en la vida siempre hay que tomar decisiones y uno lo afronta con el corazón, de la mejor manera, ven si uno con seguridad. Este jueves por la mañana, el Tano arrancará oficialmente los trabajos de pretemporada en el territorio Santos modelo DSM, donde se reencontrará con los jugadores. Con su llegada, Fernando Ortiz no solo representa un cambio en lo táctico, sino también en lo emocional. Para una afición que recuerda con cariño su etapa como jugador, cuando fue parte de un equipo campeón, ahora el reto es mayor. Pero el argentino asegura que está listo para afrontarlo con seriedad y dedicación. Mañana a trabajar y decirles que hay un reto importante por delante, que debemos tomar con la seriedad que se merece, puntualizó. Antes de retirarse en el hotel, donde se hospedará temporalmente, el regreso del Tano marca el inicio de una nueva etapa para Santos, con la esperanza de que recuperar el ADN guerrero. Finalmente, Fernando Ortiz ya definió su situación de Carlos Acevedo. ¿Acaso será transferible? Los rumores sobre una posible salida de Carlos Acevedo de Santos Laguna parecen haber quedado atrás. Según reportes recientes, la directiva Albi Verde habría decidido mantener al portero como pieza clave para el próximo torneo clausura 2025. Despejando las especulaciones que lo vinculaban con equipos como Toluca, León y Raios de Monterrey. Con la llegada de Fernando, el Tano Ortiz al banquillo lagunero, el club busca consolidar un proyecto que incluya a Acevedo como líder en el terreno de juego. Según el periodista David de la Garza, los rumores sobre la salida de Carlos Acevedo son falsos y la figura de transferible no existe en Santos Laguna. Además, se confirmó que el guardameta de 28 años encabeza la lista de jugadores que iniciaría en la pretemporada, la próxima semana en la Laguna. Acevedo, tasado actualmente en 3.8 millones de dólares, según Transfer Market, ha visto disminuir su valor en comparación con los 5 millones que alcanzó en 2021. Sin embargo, su contrato con Santos se extiende hasta el verano del 2027, lo que le da tiempo al club para esperar un repunte en su rendimiento y posiblemente buscar una mejor negociación en el futuro. De esta manera se confirma que el guardameta de 28 años será uno de los principales jugadores que estará a las órdenes del Tano Ortiz para el clausura 2025. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.